el día de ayer en México, datos de lo que arrojó el coronavirus el día de ayer en México, otra vez datos bastante altos. Qué gusto saludarles hoy miércoles veintiséis de agosto del dos mil veinte con la portada del diario El Universal donde la principal nota AMLO lanza spots para informe con tono de campaña, menos de un año de las elecciones del dos mil veintiuno, el presidente retoma con tiempos oficiales, slogans que utilizó cuando era candidato como por el bien de todos, primero los pobres y hagamos la historia. La encuesta del día de hoy, cada de cinco de cada diez avala la gestión presidencial, antes de los videoescándalos lo aprobaban cincuenta y tres punto cuatro de cada cien, ahora es el cincuenta y tres punto seis después de los videoescándalos, así que pues está siendo avalada la gestión presidencial de manera popular el día de hoy, según la encuesta telefónica, la muestra, una encuesta telefónica que ha realizado el diario El Universal. La piñata de Gatel doma al COVID, es la imagen del día, por doscientos cincuenta o trescientos cincuenta pesos, según pueda pagar el cliente, los capitalinos van a tener una piñata con la figura del subsecretario de salud de Hugo López Gatel, que en este caso usa cubrebocas y tiene bien domado al coronavirus con su mano derecha. Crisis lleva a jóvenes a vender sus packs en las redes sociales, crece la oferta de fotos y videos íntimos de mujeres por pandemia, algo terrible, las la venta de packs en las redes sociales creció debido a la crisis, jóvenes de dieciocho a veinte años ofrecen fotografías de desnudos y videos íntimos entre doscientos mil y quinientos mil pesos, perdón, entre doscientos y mil quinientos pesos, quiero decir, no quinientos mil pesos, entre doscientos y mil quinientos pesos. La ONU urge a indagar a ejecución de civil, considera que el uso de la fuerza letal del ejército en un operativo de Tamaulipas fue excesivo y violó los derechos humanos, esto fue por parte de la oficina de México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que urge al gobierno federal a investigar el uso de la fuerza letal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que junsa lo de doce civiles muertos el pasado tres de julio. Mexicanos regresan del exterior setecientos noventa y cinco millones de dólares, no se había registrado retorno de capitales desde dos mil dieciocho, dice el Banco de México, los inversionistas y empresarios nacionales con activos en el exterior regresaron setecientos noventa y cinco millones de dólares durante el segundo trimestre del dos mil veinte, informó el Banco de México. En los deportes tenemos el día de hoy, obviamente dedicado a Leonel Messi, la portada en Universal Deportes con el anuncio de que se quiere ir del Barcelona después de 16 temporadas en el plantel, Leonel Messi informa al club que quiere irse libre, pero la directiva se niega y le recuerda que el club que lo pretenda debe pagar ochocientos veintiséis millones de dólares. El palmarés como jugador del Barcelona, cuatro champions, tres supercopas de Europa, diez ligas de España, tres mundiales de clubes, seis copas del rey, ocho supercopas de España, así que el equipo catalán en este momento está roto, ha sido verdaderamente pues conmocionada la directiva que está verdaderamente rota por medio de un hombre que quiso apropiarse el Barcelona como Josep María Bartomeu. En el guardián es veinte veinte, ¿dónde está el apoyo a Billy Álvarez? Poco a poco el Cruz Azul se desmarca Guillermo Álvarez quien fue buscado por, lo es buscado por la Interpol en ciento noventa y cinco países, recuerdan aquellas fotos de apoyo al presidente del Cruz Azul que ya pues es desconocido incluso por muchos de sus jugadores que él mismo llevó al equipo. Y en el fondo del meollo, en el fondo del meollo hemos dedicado el día de hoy la columna a la muerte de la liga española. Más allá de que nadie es indispensable en ningún lugar de la vida, Lionel Messi es uno de los máximos símbolos y no el máximo de la historia del fútbol Club Barcelona, como para que su relación termine de la manera que hoy parece llegar a su fin con una total división entre el argentino y Josep María Bartomeu, el presidente de un club al que la salida de su estandarte mataría, mataría así de fácil y ni qué decide sus aficionados que no perdonaría nunca esta situación. Pero de no seguir Messi con el Barça, Bartomeu no solamente mataría al equipo sino también a la liga española, porque se terminaría una era muy pero muy trascendente en este fútbol que perdería sin duda el impacto que ha ganado en los últimos años, una buena parte por la simple presencia del número 10 en los catalanes en las canchas del fútbol mundial. En los 16 años que tiene Messi desde su debut en el primer equipo del Barcelona ha jugado 731 partidos, 635 goles, 260 asistencias, además ha sido importante para la obtención de 34 títulos como los cuatro de Champions, las diez ligas, los tres mundiales de clubes, entre otros. Bartomeu llegó al cargo en el 2014. Tras los escándalos de Sandro Rosel y aunque su gestión ha ganado una Champions, cuatro ligas y cuatro copas, entre otros no se puede ocultar que este equipo se ha perdido entre los cambios de técnicos, una pésima gestión para controlar sus figuras y fichajes que no han servido para maldita la cosa. El ejemplo de todo esto fue en la temporada 2017 cuando después de vender a Neymar en 225 millones de dólares al Paris Saint-Germain contrataron a Philippe Coutinho en 150 millones de dólares, a Ousmane Dembelec por 140 millones de dólares sin que fueran explotados conforme al gasto que se hizo. Para esa misma temporada contrató al defensor Jerry Mina, ¿se acuerdan? Que nadie se acuerda ya de él. Y Philippe Coutinho que fue campeón con el Bayern Múnich porque nunca tenía cabida en el Barça, increíble. Un año después vino la llegada de Arthur, que más problemas que otra cosa les trajo, Clement Lenglet, Arturo Vidal y hasta Jason Murillo. Antes había traído a Umtiti, a Paco Alcácer, etcétera. Y hacemos una lista de fichajes y la verdad es que es una cuestión verdaderamente terrible. Lo mejor de sus contrataciones, Luis Suárez, Rakitic y Marc André Terestregue en este último año. Frankie de Jong, pero en el caso de Antoine Griezmann es otro de los fracasos de este hombre que ahora se ha peleado con su máximo estandarte. Y sí, Messi ha sido un grillo dentro del vestidor, eso es la realidad, pero hasta ahora debe saber controlar a un presidente. No pudo controlar a Bartomeu. Lo que ha hecho este señor es verdaderamente increíble. debe irse Bartomeu del club y que recupera el proyecto alrededor de Messi porque él se lo merece. La realidad es que un tipo que entregó toda su vida al Barcelona, el Barcelona le entregó toda su vida pagándole los tratamientos de las hormonas de crecimiento que no le quisieron dar en Argentina. Todo lo que sucedió en su país que fue verdaderamente desechado por los equipos, tanto por Rosario como algunos otros más, y que llegó a la Macía y de la Macía lo hicieron crecer, lo hicieron verdaderamente el futbolista que es hoy en día. Hoy la muerte de la Liga Española está cerca si Bartomeu sigue al frente del FC Barcelona.